En realidad está en peligro la meritocracia y, vuelvo a decir, acá no se trata de que el Ministerio se debe a pedir y de repente, porque lo hubiera dicho de repente no se está muy bien, pero el Ministerio no se debe a los docentes. Reconocemos el papel del docente, sabemos que es nuestro autor principal, pero el Ministerio se debe, como igual que los docentes, a los alumnos. No es posible que la alumna superior sea cuando un alumno no ha alcanzado el costaje para entrar a una determinada facultad, digan, ah, entonces estudio, educación. ¿Por qué? Porque es importante que se quede más bajo. Bueno, hay que trabajar en ello porque hay que buscar, vuelvo a decir, a los mejores docentes. Es el contexto en el que los educadores y quienes tienen responsabilidades en el sistema educativo deben escuchar, idear, consensuar, tomar decisiones y contrarrestar los sitados. El objetivo final es tener una educación de calidad para millones de niñas, niños y adolescentes y también para adultos que están entrando a sus siete escuelas. La conectividad mediante internet, en especial para las localidades más afectadas en nuestro complejo y medio país, es también una tarea que debe tener un plazo racional. El dinero trabaja para alcanzar esa enmienda y el esfuerzo es multisectorial. Mejorar la calidad de los docentes y aspirar a la excelencia y beneficio de los estudiantes en el caso de recursos es también otra de nuestras aspiraciones. Por eso, quizás le voy a parecer como que ya muy decisiva en el tema, porque nada más me he escuchado y ya no hayan hecho decir lo mismo, pero por eso es tan importante la meritocracia en la fusqueda. Nosotros aspiramos a tener mejores docentes, porque además, sobre todo en la escuela de su vida, es donde dan a aquellos que tienen nada de coste, aquellos que tienen probablemente que la única alternativa para salir adelante sea la educación. Y no tenemos ningún derecho de quitarles ese sueño a través de profesores que no estén debidamente preparados. Y en eso nos van a ver a nosotros siempre adelante, defendiendo esa posición meritocrática junto con los profesores y ministros y todas las elecciones del ministerio. Y en verdad, lo sumo a ustedes, con el destino que se sumen a esta campaña que estamos haciendo, porque en realidad está en peligro la meritocracia. Y vuelvo a decir, acá no se trata de que el ministerio se debe a que de repente, porque lo hubiera dicho de repente no suena muy bien, pero el ministerio no se debe a los docentes. Reconocemos el papel del docente. Sabemos que es nuestro autor principal, pero el ministerio se debe, como igual que los docentes, a los docentes. A los docentes. Y ahora les comento que en esta línea hemos identificado oportunidades de grandes desafíos. En el ministerio venimos inclusando tres ejes para garantizar un sistema educativo sólido y de calidad. Bueno, el primer eje es la revaloración del docente. Y cuando hablamos de revaloración del docente, y algunos lo habrán escuchado, es volver a poner al docente como aquella persona que es digna de imitar, es digna de, es un ejemplo. Lamentablemente, no en todas las situaciones es eso. Y tenemos que empezar por separar la página del trigo. Y que bien tenemos que darles todas las herramientas para que puedan estar capacitados y a la altura del desafío. Buscamos fortalecer el papel del docente en la sociedad, fomentar una docencia basada en el mérito profesional, propiciando el desarrollo del docente y potenciando su rol a través de incorporación de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en su labor extractivo. Somos conscientes que el mundo está cambiando, y vaya, que lo está haciendo muy rápido, ¿no? Debido a las nuevas tecnologías en especial a la inteligencia artificial. Y necesitamos cambiar la forma de enseñar para poder atraer y captar la atención de nuestros servicios. Nos damos cuenta, como les decía, que cada vez tiene periodos más cortos de atención, por lo tanto, es diferente, y debemos lograr que el proceso educativo sea más amplio y atractivo para las nuevas generaciones. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque los resultados no han sido buenos. Ustedes habrán visto los resultados de PISA, escogiendo también que me prepararon un documento, un párrafo donde decía yo que hiciera una PISA, y decir, ah, no, mejor no lo pongo, porque la verdad es que los resultados no son a las buenas. Pero todos los conocemos, y no vamos a repetir lo mismo, porque en realidad lo que tenemos que ahora venir a decir es, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que absorber la nueva tecnología, pero también hay que tener cuidado con la finalidad que pueda haber entre esta innovación propiamente, y en la adopción de modas, porque también hay muchas modas y muchas corrientes, y los chicos en realidad no son objeto de experimento, no deben ser objeto de experimento, la educación debe de ir, si bien innovando, pero pasaseguro. El reto respecto a absorber estas nuevas tecnologías hace cada vez más grande, teniendo en cuenta que en el caso de la educación pública, el 65% de los docentes, de hecho, no son nativos digitales, ahora en vez del internet nos estamos enfrentando a la inteligencia artificial, y me centro mucho de inteligencia artificial porque también me queda claro, o nos queda claro como ministerio, que todo lo que es innovación tecnológica va a pasar necesariamente por inteligencia artificial, y de ahí va a salir la base para todo. Entonces ahora es que el reto es que el docente asuma la inteligencia artificial como una herramienta facilitadora en su trabajo. Tenemos que hacer que el docente se acerque más, pero seamos nosotros, como bien decía que escuchaba hace uno ayer, si no me equivoco, al ministro Saavedra, cuando decía, nosotros tenemos que manejar la inteligencia artificial, la inteligencia artificial no nos debe manejar a nosotros, y eso es lo que tenemos nosotros que decirle a nuestros docentes, tranquilidad, nadie te va a reemplazar, siempre diré que el tema del docente siempre tiene un papel en el cuerpo adelante, en el desarrollo social, no hay manera que lo reemplace nada. ¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Y eso es parte de la sensibilización que tenemos que dar a nuestros docentes, y es adaptar el contenido educativo según necesidad, y estilos de aprendizaje de cada estudiante, puede analizar los datos para identificar patrones en el rendimiento de los estudiantes, y proporcionar a los docentes información para ajustar a un método de enseñanza, contar con tutores virtuales y asistentes de aprendizaje para proporcionar ayuda instantánea a los alumnos cuando enfrenten dificultades en su trabajo. Estos sistemas pueden responder preguntas, explicar conceptos y ofrecer orientación, brindando apoyo adicional, y aún, y remarco el adicional, fuera del horario escolar y de forma continua. Mayor colaboración entre docentes, facilitando la colaboración y el intercambio de mejores prácticas entre docentes de todo el mundo. Optimizar la formación y desarrollo personal a través de plataformas de capacitación personalizadas, basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, y a veces lo que les mencioné hace unos minutos, no podemos olvidar que las escuelas no son solo lugares de aprendizaje académico, sino espacios de aprendizaje social, de interrelación y contacto humano. Esa es la importancia de contar con un docente provo, capacitado y con vocación. Ante las brechas que tenemos, el tema no solamente pasa por innovar, sino parte por orientar educación de calidad, para lo cual debemos considerar estas nuevas tecnologías, como un instrumento que nos ayude a cierre de derechos respecto a la capacidad de maestros y a la mejora de aprendizaje. Porque tampoco podemos dejar de lado el hecho de que nuestros profesores tienen lamentablemente problemas en su formación inicial. Entonces, parte de atacar un problema y de poder solucionarlo es empezar reconociéndolo. Y acá yo me he venido a decirle que a partirle y a decirle que mira, la educación pública está sobre todo muy bien. Porque ustedes mejor que yo saben que así no es. Pero sí les quiero decir que sí contamos con la mayoría de docentes con vocación. No es posible que la alumna de universidades, cuando un alumno no ha alcanzado el puntaje para entrar a una determinada facultad, digan, ah, entonces estudio educación. ¿Por qué? Porque es importante que se pide más bajo. Bueno, hay que trabajar en ello, porque hay que buscar, vamos a decir, a los mejores docentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!